Le dijeron a la Ceci, con un viento de 80 km por hora, que se fijara cómo estaba la ciudad en el 8A. Y la Ceci salió en la bici a recorrer las calles Rosarina, porque se la banca. No hay viento que la intimide. Aunque el día amaneció bastante gris, había verde por todos lados. Es que distintas organizaciones lanzaron, en la previa al debate en el Senado, la Operación Araña. Quisieron pintar la ciudad de verde, color que identifica la lucha por la legalización del aborto. Que el 8A, la ciudad, amanezca teñida de verde, era la consigna. Y lo lograron. Verde los pañuelos colgados en distintos espacios públicos, semáforos, postes de luz, rejas de casa. Además de las incontables personas que lucían su pañuelo verde. Verde también por la cantidad de hojas y ramas caídas que se dieron ante el ventarrón. Como este árbol, que se cayó, como se va a caer el patriarcado. Sin embargo, el pasacalles que pide por la legalización del aborto quedó impecable. Confirmó este empleado de parques y paseos. El pasacalles también se la banca. La Facultad de Humanidades y Artes, donde se convocó la vigilia, ya estaba repleta de militantes a favor de la legalización y el clima en los alrededores mostraba la misma tensión que se siente en el Senado. Acá una señora le explica a la Ceci cómo se hace un aborto. Tranqui, no se hace con un paraguas. En el interior de la Facultad, el clima, sí, era de fiesta y encuentro. Los termos y el mate se mezclaban entre los pañuelos y los carteles. La parrilla ya estaba arrancando para aguantar hasta después de la medianoche cuando está prevista la votación. La bici de la Ceci se queda hasta el compre.